El Perú probablemente esté involucrada en la variante Gamma y también la variante Delta. Si vemos un mapa de variantes que están circulando en el país, Delta casi ha pintado todos los continentes. Sudamérica es el único continente que no ha impactado como ha sido la realidad de otros continentes. Entonces, es eso que es la gran duda que va a suceder. ¿Alguna cosa diferente en América Latina? Eso ha. Puede ser por esta reacción cruzada, como se dice, esta barrera de variante Gamma. Puede ser que tuvimos mucho más casos de lo que fue diagnosticado. Ahí se tiene aumenta la imunidad de grupo y reduciendo el impacto de una nueva infección. Si infecta, va a tener un cuadro más brando. La reinfección, generalmente, es un cuadro más brando. Las Perúdicias